Buenas tardes a toda la comunidad de independencia, soy la maestra Natalia Acuña Damiano, coordinadora del Círculo de Identidad y Cultura del Distrito de Independencia. En esta oportunidad venimos a hacerle la invitación en el marco del aniversario de nuestro Distrito de Independencia al evento que se va a realizar el día 23 a partir de las 4 de la tarde en el Auditorio de la Municipalidad de Independencia. En este evento se van a presentar los nueve trabajos que han venido participando en el primer concurso de fotonovelas que los alumnos de primaria y secundaria han realizado sus investigaciones para dar conocer a la comunidad. Entonces toda la comunidad del Distrito de Independencia, profesores, padres de familia y alumnos y la comunidad en general están invitados a participar y conocer más de nuestro Distrito de Independencia. Se van a tocar o van a presentar los alumnos temas sobre lo que es arqueología, que existe en nuestro Distrito, cómo la independencia ha sido invadida en los años 60, la forma de la arquitectura ha ido cambiando en los años. Entonces en este evento van a poder apreciar diferentes temas que los alumnos han realizado las investigaciones y las van a presentar a través de fotonovelas. Cada trabajo ha sido bien realizado la investigación con la asesoría de nosotros los profesores. Nuestro círculo de identidad y cultura viene trabajando ya cuatro años con el apoyo de la Universidad Católica del Perú con la Facultad de Historia para Maestros. En esta oportunidad han venido trabajando los alumnos del Colegio 2036 María Auxiliadora, 3051 El Milagro y 3052 El Técnico. Gracias a toda la comunidad de independencia. No se olvide, comunidad de independencia, en participar en este evento que se llevará a cabo el día 23 de marzo, a partir de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde en el auditorio de la Municipalidad de nuestro Distrito de Independencia.